¡Ay! Entro libre y luego entramos acá con Pau, ¿vale? De Badao yo he venido, yo he venido de Badao Con mi niño de la mano es el que camelo, yo de Badao yo he venido, yo he venido de Badao Con mi niño de la mano es el que camelo, yo camelo, 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 yo Tú no me pegues bocadito que tú me haces cardenable Y cuando yo voy a mi casa me lo notan mi mare Tú no me pegues bocadito que tú me haces cardenable Llena de alegre belleza y finura en el andar Hasta tu risa bonita y distinta lágrima Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería Si te vas, avísame Porque los hechos hacen daño al corazón Si te vas, espérame Porque eres la persona que me hace enloquecer Algo nuevo va cambiando dentro de mi corazón Soy ahora un arte diferente de diferente color Algo nuevo va cambiando dentro de mi corazón Soy ahora un arte diferente de diferente color Quiero vivir en Granada Porque me gusta oír las campanas y la alambra Que cuando me voy a dormir Que pa' que vean lo que yo a ti te camelo Coge la senda y vente pa'ca Que pa' que vean lo que yo a ti te camelo Coge la senda y vente pa'ca No sé qué tiene el flamenco Que cuando lo canto me alegra por dentro No sé qué tiene el flamenco Vámonos ¡Vale! ¡Vale! No sé qué tiene el flamenco Que cuando lo canto me alegra por dentro ¡Vale! No sé qué tiene el flamenco Siento que cuando lo canto, me alegra por dentro.